¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Les vamos a contar toda la actualidad universitaria, pero antes reciban el saludo de mis compañeros Judith Alcalá, el de Cristian Miconi en los controles técnicos y el mío propio. Hoy es jueves 28 de julio y esto es Informativos UMH. Comenzamos. Acuerdo. La UMH firma un convenio con Pymesa para que la ampliación de espacios de empresas del Parque Científico en Elche Parque Empresarial. Jornada. Un curso de verano sobre el palmeral de Elche finaliza con una demostración del tratamiento contra el picudo. Colaboración. La empresa Amidata SAU colabora en el proyecto Guepardo con el que estudiantes participarán en la competición Motostudent. Iniciativa. Estudiantes de la UMH participan en programas de reeducación de delincuentes de la Audiencia Provincial de Alicante. Comenzamos este tiempo de información contándoles que la UMH ha firmado un convenio con Pymesa para la ampliación de espacios de empresas del Parque Científico en Elche Parque Empresarial. La Fundación Quorum del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con la empresa Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. El rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, como presidente de la Fundación Quorum, entidad gestora del Parque Científico de la UMH, y el alcalde de Elche, Carlos González, como representante de Pymesa, han suscrito este acuerdo con el objetivo de favorecer la ampliación de espacios de las empresas del Parque Científico de la UMH que lo requieran en las instalaciones de Elche Parque Empresarial. A la firma han asistido también la directora gerente del Parque Científico de la UMH, Tonia Salinas, el vicerrector de Planificación de la UMH, Fernando Borrás, el vicerrector de Economía y Empresa, Fernando Vidal, el gerente de Pymesa, Antonio Martínez, y el director comercial de esta empresa, Juan Valero. Y un curso de verano sobre el Palmeral de Elche finaliza con una demostración del tratamiento contra el picudo. La Cátedra Palmeral de Elche de la Universidad Miguel Hernández ha organizado un curso de verano dedicado al Palmeral. La jornada tendrá lugar mañana viernes, 29 de julio, a partir de las 9 de la mañana, en el aula 0.8 del edificio Altavix del campus de Elche. El curso finalizará con una demostración práctica de nuevas técnicas de tratamientos más eficaces contra el picudo en una palmera de la UMH. En la jornada intervendrán, entre otros, la profesora del Área de Botánica de la UMH, Gisela Díaz Espejo, quien hablará sobre la botánica de la palmera, y el director de la Cátedra Palmeral de Elche de la UMH, José Manuel Llorenz, que invertirá la conferencia Actualización Científico-Técnica de Trabajos Orientados a la Localización y Control del Picudo Rojo. Asimismo, se ha organizado la mesa redonda Plaga del Picudo Rojo en los Palmerales del sureste español, en el que participarán el secretario de la Cátedra Palmeral de Elche, Raúl Moral, el responsable técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Elche, Joaquín Antón, la responsable técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Orihuela, Gloria Martínez, y el asesor del Ayuntamiento de Elche y miembro de la empresa Baobab, José Javier Sigüenza. Además, la empresa Amidata Sau colabora en el proyecto Gepardo, con el que estudiantes participarán en la competición Motostudent. La vicerectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández, María Teresa Pérez Vázquez, ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con la empresa Amidata Sau. A la firma ha asistido en representación de esta empresa, Bernardo Esper Sánchez. Mediante este acuerdo, la empresa de distribución industrial suministrará al proyecto Gepardo con el producto necesario para la fabricación de la moto, con la que estudiantes de la UMH participarán en la competición internacional de motocicletas entre universidades Motostudent en 2016. El equipo de la UMH, formado por estudiantes de los grados en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica, logró el primer puesto en la prueba de velocidad máxima en la última edición del certamen internacional Motostudent, celebrado en 2014. Y, por otro lado, estudiantes de la Universidad Miguel Hernández participan en programas de reeducación de delincuentes de la Audiencia Provincial de Alicante. Los alumnos del Máster en Intervención Criminológica y Victimológica del Centro Crímica de la Universidad Miguel Hernández participarán en los programas de reeducación de delincuentes de la Audiencia Provincial de Alicante. Estos programas están dirigidos a delincuentes condenados en casos de violencia de género, violencia doméstica, seguridad vial, maltrato a animales y delitos contra la libertad sexual, sexual, así como los programas de mediación penal. Por medio de esta iniciativa se dotará al alumno de las destrezas necesarias para evaluar e intervenir en el ámbito individual y social. Se promoverán y mejorarán los aspectos preventivos relacionados con el delito, la delincuencia y la victimización y se pondrán en práctica a lo largo del curso los contenidos estudiados en el máster. Hoy, en este microespacio de ciencia, que además es el último antes de las vacaciones, hablamos con Belén Pardos, periodista de la revista UMH Sapiens. Buenas tardes, Belén, ¿qué tal? Hola, Judith, buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos vas a contar? Pues esta semana, para cerrar el microespacio de ciencia, voy a hablaros de vino elaborado en tinajas de barro. En concreto os voy a contar un proyecto multidisciplinar en el que participan investigadores de diferentes áreas de la UMH que van a tratar de conocer mejor este proceso. ¿Y esta investigación cómo surge? La investigación surge porque hay una relación entre el profesor de viticultura y enología de la UMH, David López Lluch, y los sectores productores de vino en concreto. Van a trabajar con una bodega que utiliza la vinificación en tinajas de barro que se llama Seller del Roure. Entonces, este trabajo es una especie de trabajo en cadena. Van a participar diferentes áreas. Primero, el profesor Manuel Jordán, del área de la Fodología y Química Agrícola, va a determinar qué arcillas son las más adecuadas para fabricar las tinajas. Con esta información se la trasladará a Tatiana Sentamans, del área de Escultura, que fabricará las ánforas en los talleres de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Y, por su parte, los profesores de viticultura y enología Ángel Carbonell y David López van a determinar cómo afecta la tinaja al vino. Trabajarán también con paneles de catadores para ver qué tal están estos vinos. Y el objetivo, al final, es poder tener la máxima información posible sobre el proceso de vinificación en tinajas para transferirlo a la bodega y que puedan perfeccionar la producción. ¿En qué se diferencian los vinos criados en tinajas de los que se producen en barrica o en tanques de acero? Los expertos recargan que no es que sean mejores ni peores los vinos que se producen en tinajas, sino que son diferentes. Las vasijas aportan muy pocos matices al vino. La arcilla de la que están fabricadas aporta muy pocos matices, a diferencia de, por ejemplo, un vino que se ha criado en barrica de roble. Y esto permite apreciar mejor el sabor de la uva. Y luego, además, otro valor diferencial de este tipo de vinos es que es una apuesta por valores históricos y culturales ligados, además de la forma de producir, que es centenaria, porque tradicionalmente se ha producido así el vino, también desde el punto de vista de las variedades de uva tradicionales y del proceso de alfarería para fabricar las tinajas. Bueno, pues un proyecto curioso, desde luego, esto del vino elaborado en tinajas de barro. Muchísimas gracias, Belén Pardos, por hablarnos de esta iniciativa. Y nosotros nos despedimos de este microespacio de ciencia UMH y volvemos en septiembre con más investigaciones y con más proyectos. Muy bien. Feliz verano y nos vemos en septiembre. Igualmente. Felices vacaciones. Gracias. Bueno, y ahora que ya ha comenzado el periodo estival de vacaciones para muchos, bueno, pues la mayoría aprovecha para hacer algo de turismo, pero conocemos las ventajas que tiene, bueno, pues el profesor del área de Antropología Social de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Miguel Nogués, nos explica sus beneficios. Los principales beneficios o ventajas del turismo podríamos reducirlos o sintetizarlos en tres grandes palabras. Sería el desarrollo personal, hacer turismo invita, permite que las personas nos desarrollemos en esa dimensión, nos permite descansar, el turismo nos permite alejarnos de lo cotidiano y, por tanto, la restauración psíquica, relajarnos de las obligaciones que nos marca el día a día y el divertimiento. El divertimiento que es, sin duda, si no es el objetivo fundamental de la vida, uno de los principales. Nada más. Hasta aquí el informativo de hoy, jueves 28 de julio de 2016. Nosotros volvemos mañana a las dos de la tarde. Hasta entonces. ¡Gracias!